Bueno, eso que pueden ver ahí es la CAFEC. Todo esto donde yo ya estoy parado antes era un humedal. Es uno de los humedales más importantes de la ciudad dentro de los bulevares y en este momento está siendo destruido por una máquina que no sabemos quién la mandó. Bueno, este es el precio del progreso. El progreso. Este es el progreso. Ahí lo tienen. Mira. Destrucción, destrucción y más destrucción.